Dios es bueno, estoy feliz por estar en casa, amén. Gracias, su pastor, por permitirme, ¿verdad?, traer la palabra en esta mañana, con esta tarde. Agradecido a Dios por todo lo que hace en mi vida, no pensaba estar en esta mañana aquí, pues como dice el pastor, me la paso viajando, pero determiné estar acá en casa, pasarme los días con mi hija y descansar. Quería hacer algo para que Dios se glorificara. Y estoy feliz por estar aquí, le doy gracias al pastor, a la pastora y a cada líder que está acá. Gracias por amarme, gracias por que se que muchos oran por mí. Le doy gracias al Señor por eso. Yo también oro por esta congregación. Dios lo sabe, he orado y he pedido al Señor que ustedes se engrandezcan porque Cristo viene pronto. Que nos vamos a ver en el reino. Camarillemos calles de oro, mar de cristal, amén. Y damos gracias porque mientras yo oraba en la mañana, Dios me cambia el mensaje. Que no entendía. Y yo decía, Señor, ¿por qué me cambias el mensaje? Ya lo tengo preparado de ayer. ¿Por qué me quieres cambiar el mensaje? Si ya está preparado, ya tengo todo listo. Ya me lo sé de memoria y este no me lo sé de memoria. Y oí la voz maravillosa del Señor que me dijo, este no es el mensaje que quiero que lees, sino quiero que hable sobre mi venida. Quiero que le digas a mi pueblo que se preparen. Y mientras estaba acá, oí que todo el mundo estaba hablando de eso. Dije, wow, es que Dios preparó el mensaje. Ya no fue el predicador el que preparó el mensaje, sino el Señor. Por eso honro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por eso, amén. Porque Él fue el que me dio el mensaje, no fui yo el que lo escogí. Yo tenía otro y yo pensaba que era el mensaje. Pero Dios me dijo en la mañana, no, no es el mensaje. Señor, pero yo no tengo preparado ese mensaje. Bueno, si no eres tú el que lo está, tienes que tener preparado, sino yo, para entregártelo, amén. Quiero antes de continuar, presentar a mi esposa, a mi amara Miriam, amén. Que sé que ya ahorita la presentaron, pero es mi compañera de viaje. Y debemos honrar a nuestra esposa cuando nos acompaña a todas partes, ¿verdad? Yo quiero que usted se ponga de pie y busque el libro de Mateo 24, versículo 13 en adelante, amén. Yo quiero decirle algo importante. Dios está preocupado por la iglesia. Dios está preocupado porque antes que usted naciera, Él lo escogió a usted con un propósito. Pero muchos en la iglesia pagan y buscan ministerios que Dios no le ha dado. Quiero que usted me entienda, porque antes de continuar, quiero que el Espíritu hable a la iglesia, no yo. Y escuche, muchas veces preparamos cosas porque creemos que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, o es lo que está en nuestro corazón. Pero Dios te dice algo importante en esta mañana. Yo te escogí antes que nacieras con un propósito. Pero lo has averiguado, te dejo con eso. Mateo 24, 3 en adelante, amén. La palabra se honra en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de su venida y del fin de los días? Respondiendo, Jesús le dijo, mirad, que nadie os engaña. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, damos gracia, honra y gloria, tu palabra está bendecida, bendícenos a nosotros. Me pongo en tus manos, Señor, para que tu espíritu me dirija a la palabra que tú quieres darle a tu amado pueblo, mis hermanos de la fe. En esta noche, en esta tarde, Dios mío, levanto mis manos y sea usted predicando la palabra, no yo, solamente soy tu vocero, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puedes sentarte. Hace unos días, Dios nos está moviendo a distintos lugares. Y Dios me está preocupando por las familias, por las personas que un día estaban llenos del poder y de la gloria de Dios. pero poco a poco los afanes de la vida y las cosas que nos rodean nos han ido contando el gozo y el poder que había antes en nosotros. Tanto nos estamos preocupando que Dios está preocupado porque su venida está cerca. creo que cuando en los años yo le decía a mi yerno esta mañana cuando oía los predicadores de hoy no me impactan tanto como cuando Chille habla traía un mensaje de arrepentimiento. en aquella época escuche bien Dios usó a este hombre con una maravilla y poder de Dios que puede usar de ti también. Pero nos hemos ido acomodando al fluir de los tiempos. La comodidad de ver cómo están las cosas de hoy y muchos dicen ¿qué vamos a hacer pastor? Es que la vida continúa los tiempos han cambiado y Dios me hacía pensar escuche bien y me digo yo soy el mismo de Moisés yo soy el mismo de David yo soy el mismo de los profetas yo no he cambiado son ustedes los que cambian son ustedes de los que traen mensajes para alegrar el corazón pero es tiempo de no alegrar el corazón es tiempo de clamar a Dios es tiempo de pedir perdón es tiempo de levantar nuestras manos es tiempo de ocuparnos de nuestra salvación es tiempo estamos aferrados a las cosas materiales que están aquí en la tierra estamos aferrados a las cosas ¿sabe qué? que nos acomodan pero Dios te dice hoy yo estoy preocupado porque la trompeta está al sonar y si no estás preparado escúchalo amado no serás levantado no escuche algo se han levantado como decía la hermana falsos profetas guerra rumores de guerra se termina América mucho yo escucho mucha gente decir América se termina se acabó América escuche algo importante mientras hay aquí en América hombres y mujeres que amen a Dios que respeten su obra América no caerá escucha bien yo siempre pensé en mi niñez que cuando la trompeta sonara yo iba a ser levantado en un abrir cerrar de ojos porque ¿sabe qué? yo he soñado con el rato y el levantamiento de la iglesia pero los afanes te pueden separar de lo que tú deseas en el corazón te pueden separar ¿sabe qué? lo que hay en el mundo que le llaman perfectos le llaman esto es lo bueno esto es lo que vamos a preparar para la iglesia hay caminos que nos parecen rectos pero son caminos de muerte estar preparado significa segunda de Pedro capítulo 3 versículo 14 escuche esto lo que dice la palabra por lo cual o amados estando en espera de estas cosas él nos dice ¿en espera de qué? de su venida está preocupado por muchas cosas pero está preocupado porque de verdad que está preocupado para venir de Cristo ¿por qué tienes envidia entonces? ¿por qué odias? ¿por qué no perdonas? ¿por qué no tienes amor? yo estoy preparado yo estoy preparado pero no amo a mi hermano estoy preparado ¿sobre qué? pero no me preocupa el cuerpo donde ha habido estoy preparado señor yo estoy preparado hay gente orgullosa en la iglesia que dice estoy preparado y el señor y el señor dice ¿para usted? ahora no antes tengo le digo está querido no sé lo que tú estás hablando no sé el tiempo se va a pasar como cuando llegué a México estaban hablando en la iglesia y dije wow como hablan esta gente hablan en lenguas gloria a Dios y era que tenían un dialecto el señor te está diciendo algo en esta mañana ¿estás preparado? ¿de verdad? tú dices que estás preparado pero delante de mí ¿de verdad estás preparado? ¿o simplemente eres como el metal que resuena? eres una voz ¿sabes qué? que estás dando de un lugar para otro pero no tienes fluidez vives compartiendo con tu esposa pero ¿sabes qué? se está apartado de ella en tu mente yo no sé a quien Dios le habla por si te hablo dices lo mente gente decir ¿sabes qué? estoy preparado pero en su trabajo viven una vida doble dicen amar a Dios pero no son ni la luz del mundo ni la sal de la tierra son tinieblas su boca es veneno para los demás pero ella levanta la mano de su pastor y yo estoy preparado he visto mucho que dice ¿are you ready? ready to go si 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 ¿tú estás preparado de qué? ¿sabes qué? la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis cuando usted llega a una casa y no hay armonía no están preparados cuando usted llega a una iglesia y no hay armonía espiritual no están preparados no hay que ser ni adivino ni que el Espíritu le diga son los frutos cuando Pablo el apóstol se dirige a los tesanolicenses en su primera carta le dice pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche quiere decir que si tú no estás preparado el ladrón va a venir y se va a robar el ladrón es el diablo son los principados la potestad de los aires hay mucha gente que dicen eso no existe a mí no me toca nada mira te voy a decir algo si tú no estás preparado te toca gente que dice a mí el diablo no me puede tocar pero ¿sabes qué? tu manera de vivir sí te puede tocar tu manera de pensar te puede tocar cuando tu corazón escucha bien no tiene la rectitud de Dios te puede tocar sin santidad nadie nadie verá al Señor tiene un bonito letrero esta iglesia camino pero estás en el camino de la santidad o solamente en el camino ¿estás oyendo? ¿qué dicen la gente de mí? dijo Jesús ahora te pregunto ¿qué dicen la gente de ti? ¿me estás oyendo? ¿qué dicen la gente de ti? ¿qué están diciendo de ti? Jesús preguntó ¿qué dicen de mí? Jesús te pregunto esta noche y esta tarde ¿qué dicen las mujeres de ti? ¿los hombres de ti? ¿qué dicen? ¿pudieran hablar que tu caminar es diferente? ¿que tu voz es diferente? ¿que no eres como aquellos que están allá o dirán dice que es cristiano pero no lo es porque miente porque habla mal y su caminar no es bueno delante de Dios todo lo que es bueno de buen nombre le pertenece a Dios hay gente que me han dicho pastor ¿será malo esto? ¿malo lo otro? cuando leo la Biblia me muestra lo malo y lo bueno porque leen ahí está la salvación tuya y mía ella es la guía ella es la espada ella es la que te enseña pero muchos cristianos de hoy no practican la lectura ellos solamente vienen los días de servicio y abren la Biblia los demás días están cerrados no hay tiempo devocional para leer la palabra no hay devocional para adorar a Dios no hay tiempo para escribir un mensaje pero queremos predicar queremos hacer mucho pero tu caminar te destaca que no estás preparado si Cristo viene millones y millones se quedan en la gran tribulación algo le decía yo al Señor mientras oraba al Señor escuche algo usted va y la gente escucha tienen comienzón de oír pero no tienen deseo de caminar por el camino usted lo ve que de pronto se gozan y cuando salen de aquí se desinfló el globito con un globo de emoción la Biblia dice que los que creen en Él por su interior correrán ríos de agua viva te pregunto ¿cómo está tu río? ¿estará tu río lleno del poder de la gloria de Dios? ¿estará tu río lleno de ese poder de la unción de Dios? ¿o será un río seco? escuche bien los ríos secos no traen bulla se mantienen tranquilos porque no tienen nada que los mueva la Biblia dice que cuando el Espíritu vino sobre los discípulos dice que de repente la gloria de Dios descendió sobre ellos y aquel que lo había negado comenzó a predicar con de nuevo aquel que había dicho no conozco se levantó con gloria con poder con unción pregúntale pregúntale usted era como pregúntale pregúntale de verdad todavía estás preparado o querás que mirar al cielo y decir Señor se termina un año y no he hecho nada te diga Señor quiero morir cuando muera si tú no has llegado y no me puedo ir contigo en este tiempo quiero morir predicando yo nunca me voy a retirar la gente dice voy a predicar y ya cuando me llegue el tiempo y retiro yo no tengo retiro mi retiro va a ser en la tumba o en el reino de los cielos allí va a ser mi retiro tengo 70 voy a cumplir y todavía miro las letras no importa que el pelo se caiga que los dientes se me caigan eso no me importa allá en el cielo voy a tener dientes nuevos pelos porque dice que ni un cabello se me va a quedar sin reconocer pero pastor vamos a tener bueno sin pagarlo aleluya y le explico esto amado porque muchos de nosotros estamos preocupados por nuestra vida descanso estamos preocupados por las necesidades normales que hay en la vida pero la biblia dice buscar primero alivio del reino de Dios su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura después la fe la certeza es lo que se espera la convicción de lo que no veo yo creo a Dios creo en el Dios que multiplica creo en el Dios que da creo en el Dios que sana la libertad y aunque la higuera no florezca no me importa con todo levanto las manos al cielo y le digo gracias Señor gracias porque en medio de cada batalla yo veo tu espada Señor en cada momento en el Señor que veo que ya no puedo más te veo caminar hacia mí como cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas veo tu gloria Señor y veo tu mano extendida dándomela con fe en este tiempo amados miremos hemos recibido de Israel distintos países noticias persecución de la iglesia iglesia siendo disparada destruidas muchos muertos algunos dicen estoy sufriendo por el evangelio sonríale al que está solo Dios dígale ¿qué estás sufriendo? que sufro por el evangelio mire usted no sufre nada sufren aquellos que están ¿sabe quién? en los países como Arabia no pueden predicar el evangelio en la India no pueden predicar el evangelio gente perseguida por simplemente levantar la voz en Colombia se levantaron en Ecuador se han levantado hombres y nicos llenos del poder del diablo para quitar el evangelio pero ellos no podrán porque la iglesia todavía está aquí la gloria de Dios descenderá sobre la iglesia que busca a Dios esta mañana cuando vi la alabanza la adoración el trabajo que están haciendo es bueno pero Dios quiere entrar a su corazón y hacer lo que falta hacer en el corazón se llama pasión cuando usted tiene pasión por lo que usted cree usted siempre va a tener fuerza para hacer lo que tiene que hacer se puede levantar el enemigo como gigante pero el gigante del gigante está con usted se llama Jesús cuando venga el problema difícil él siempre va a estar ahí para levantarte pero no hay confianza o sea no hay pasión por la obra la pasión se ha perdido ¿sabe por qué se divorcia en los matrimonios? porque no hay pasión aman a la esposa mientras la ven bonita flaquita o como le gustó ¡wow! pero en cuanto tuvo niño y se puso gordita ya no le gustó ¿ustedes nos han fijado los hombres que le crecen la barriguita? se crece normal y las esposas los miran porque son delgados y dicen ¡ay bien! dígale que está a su lado si tiene la esposa ya esto es duro dígale esto es duro pasión quiere decir estoy enamorado de Dios tengo pasión por Dios no me importa lo que venga ¿sabe qué? no me importa en la mañana tener que levantarme no me importa en la noche tener que levantarme porque yo voy a adorar al que tengo pasión por él la mañana me levanto aprendí a levantarme por pasión pero no porque yo amaba sino porque yo siempre estaba cansado y una madrugada Dios me llama como las dos de la mañana y miro el relu y digo ¡ay señor! yo creo que estoy equivocando y empecé a orar de medio lado así y empecé a roncar sentí esa voz maravillosa porque Dios tuyo y mío nos ama con un amor perfecto y sentí esa voz maravillosa que me dijo ¡levántate! y yo medio dormí y dije señor es que es muy temprano me dijo levántate porque necesito hablarte esta mañana aquella mañana me levanté usted sabe cuando usted se tira el primer pie yo lancé el primer pie y después al segundo me dejé pero seguí roncando se llama esfuerzo empecé a luchar contra mi carne el espíritu estaba presto pero mi carne me estaba queriendo dominar y Dios comenzó a tratar con mi espíritu y ahora ya no necesito forzar mi carne porque cada mañana yo me levanto sin reloj y hago un devocional con Dios y le empiezo a decir a Dios ¿cuánto lo amo? no empiezo mi alma te adora no empiezo a decir solamente te amo Señor tú conoces mi salida y mi entrada y sabes lo vago que soy Señor pero quiero esforzarme tú que no sabes que no quiero adorarte pero Señor saca las palabras y déjame decirte que te quiero a mí porque tú pones el querer como la ser en mi corazón hazme renacer en el espíritu porque hay personas que dicen yo me levanto a las 5 y ya yo estoy con sueño no, no, no me levanto a las 5 y después a las 7 estoy así con sueño gracias a Dios Dios te está diciendo en esta hora no, no, no no es que tú te levantes no, no es con esfuerzo sin ganas de hacerlo porque ahí Dios te comienza a glorificar y dice ves y le podemos decir todo lo puedo en Cristo que me importa no importa Dios está mirando cuando tú a veces sabes que está de medio lado se está mirando cuando sabes que en tu pensamiento no son los pensamientos de él y te está diciendo hey vuelve al camino vuelve al camino Dios me decía estoy preparando pero mi iglesia no está preparada el padre está en el cielo está agitado por las cosas que hace el mundo me dice hijo estoy cansado de lo que hacen los que dicen que te aman pero avergüenzan tu palabra escuchen gente que avergüenza la palabra de Dios diciendo que Dios dijo cuando él no ha dicho nada si han levantado el profeta sabe que para su vanagloria Dios me dijo ay santo que hagas pacto con Dios como dijo el muchacho siembra si Dios me dijo que tomaras viaje para donde va a ir si el muchacho no sabe ni leer bien la vida toma maleta y go vete se va allá cuando ya viene todo chueco con la cabeza partida señor tú me dijiste no 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 yo no te he dicho nada fue ese que vino que te dijo yo no te he dicho porque a la gente le encanta que le hablen cuando viene el profeta ay santo que dice el profeta me fui a neoyoria y allá había una muchacha y la muchacha viene y me dice algo le dijo Dios para mí no seguro ya te dijiste no mire Dios le dijo oiga mujer le dije que no y seguía insistiendo que si Dios le tuvo que decir algo le dijo sabes que me dijo el señor que te callaras la gente quieren oír algo sabes como tú podrás oír algo allí en el aposento de tu casa poca manso y rabazo en el aposento de tu casa allí en la intimidad con Dios allí Dios te va a hablar allí Dios te va a decir lo que él quiere hacer contigo esperamos que el profeta nos hable porque somos vagos perdónenme que este aquí no es vago por ahí si queremos que Dios nos hable ay señor háblanos señor háblanos no te voy a hablar nada búscame en espíritu y en verdad Dios busca a quien le adore en espíritu y en verdad anda buscando hombres y mujeres para el tiempo final se acerca la cosecha final pero que estás haciendo vas a empezar el año que viene como este año con la misma vagancia señor voy para tu iglesia ay padre amado para donde tú vas muchachos señor voy para tu iglesia ¿cuándo va hermano? para la iglesia y el lunes de la mañana ¿para dónde vas hermano? para el trabajo va para los chavos aquí hay vida eterna vale más que los chavos denle un aplauso del señor Mateo 24 2 habla del enfriamiento que habla en la iglesia encontramos un tiempo de enfriamiento escuchen bien gloria a Dios a la iglesia que busca la palabra que busca la presencia de Dios pero hay iglesias opacadas llegan al culto y están mirando simplemente la hora cuando el gordito ese va a terminar la palabra están locos por almorzar gloria a Dios ya está al terminar les va a pasar un poquito más de hambre no ha terminado todavía se multiplicará la maldad del hombre eso está michón donde quiera en todo el país de Dios todas las cosas escritas en el capítulo 24 están cumplidas ahora mira a su hermano que está a su lado y dígale por su culpa Jesús no ha venido por tu culpa Jesús no ha venido aunque tengo yo que ver con eso pues mucho estás predicando el evangelio en las calles eres el ejemplo la luz allí en las calles cuántas almas te ganaste este año cuántos discípulos pastor habrán hecho todo lo que están acá no, no, no hasta para que me viste de nuevo no voy a seguir amado tus frutos harán que el reino se acerque y si no das fruto serás cortado el olivo porque algo que no da fruto es cortado y echado al cuerpo las gente juega se ve los jóvenes se ven bonitos yo también tuve esa edad no tenía barriga los dientes buenos pero bueno cheche pero a los 30 Dios me dijo cheche te voy a quitar la cabeza te voy a quitar todo no señor entonces voy ¿sabe por qué? porque yo necesitaba servirle al señor pero la vanidad del mundo me llevaba más que las cosas para Dios los jóvenes hoy piran la vida y dicen wow yo soy joven la gente de jóvenes dicen wow yo soy fuerte todavía no me pasa nada a mi no me duele ni los callos pero cuando le empiezo a doler no los callos le empiezo a doler la barriga le empiezo a doler la cabeza acuérdense de este predicador es porque Dios le está diciendo estoy cerca o te arrepientes o te corto ¿qué te parece? ¿sabe algo? en esos días fui al motorio de un gran amigo un pastor amigo mío y aquí tendido allí te enseña estoy preparado para estar ahí y fui a la caja y fui a la caja no dije a nadie dije que hermano estaba listo ¿qué pasó? no, no me contestó nada ¿ya estaba muerto? escuche algo muchos de nosotros decimos si muero me voy con Cristo pero ¿estás preparado de verdad para irte con Cristo? tenemos que estar en cuerpo alma y espíritu preparado para el encuentro de personas con Dios no es la lengua no es lo que tú digas es lo que tú tienes en el corazón porque de la abundancia el corazón habla tu boca preparado cualquiera dice que está preparado entonces han echado personas que dicen ¿te pasa bien? que sí estoy preparado y la mujer dice preparate la maneta le faltaba la maneta le faltaba el cepillo de diente no había puesto las medias y estaba preparado así mi mujer me dice ¿te preparaste todo? creo que está todo y dice fíjate que todo está bien entonces ya no ya voy por ahí ya digo déjame tenemos que chequear nuestro interior si estamos bien con Dios para que cuando la trompeta suene y los muertos en Cristo resuciten y resucitemos por eso el mensaje de hoy está tu corazón Dios no te está condenando en nada es más ayer le dije a mi esposo a mi no me importa si alguien se pierde pero le voy a decir la verdad si alguien no quiere ver más nada de Dios a mi tampoco me importa pero no verá a Dios la Biblia dice el que se ensucia ensucia se más el que se limpia limpie se más si quiere ser malo se amarlo quiere odiar odia pero eso sí no verá a Dios escúchelo bien no verá a Dios yo sé que tienen hambre porque me vienen así con medio helado me siento cuando termina gordito debemos esperar la venida de Dios por eso de San Luisense 4 3 en la primera carta dice por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no procedemos a los que durmieron cuando uno de nosotros parte sabe yo estoy contento pero me siento triste porque yo todavía me toca luchar la buena batalla sabía un hombre dice que amoroso un hombre bueno saca el pueblo de Israel pero en el desierto comete un error yo sé que Moisés era mansísimo pero ese día se le fue lo manso y le entró lo corajudo lo que tenemos todos nosotros que se llama y dice que le pegó a la peña eso causó que no entrara y Dios me decía algunos no temen a mi palabra y golpean mi palabra y se hacen que se la saben todas juzgan todo pero no se juzgan ellos mismos y Dios te dice hoy antes de tomar decisiones toma decisiones contigo mismo y si tú sabes que tu hermano está enojado contigo ven tú y dile perdón reconcíguete con él ven busca a los que se fueron enojados contigo búscalos y dile te vengo a pedir perdón si se echa a reír y dice oh yo sabía que iba a venir y dile gloria a Dios sabe él tiene orgullo pero tú no la gente manso callado se le fiel a Dios ¿sabe qué va a pasar? los cielos se abrirán para ti y habrá paz en tu casa en tu vida en tu caminar en tu finanza si la trompeta suena nos vemos en el rey Dios me decía algo importante en estos días perdona no importa lo que te hagas perdona no importa si te desechan o no te reciben porque si no te reciben no me reciben a mi compuesto si la palabra que yo te mando a predicar no la predicas y haces lo que ellos digan yo te desecharé pero si haces lo que yo te digo aunque te despechen los hombres yo te abriré los reinos de los cielos debemos esperar con paciencia la Biblia dice en Santiago capítulo 5 versículo 7 por tanto hermanos tener paciencia hasta la venida del Señor mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía tener también vosotros paciencia afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca yo creo en Jesús llorando con Jesús que está llorando por ti toca al que está llorando y dile Jesús está llorando por ti escuche esto me parece ver al Cristo de la gloria como allí en el semaní que su sudor era como gota de sangre sufrió la cruz por nosotros y sigue sufriendo porque nosotros somos difíciles yo no sé si al pastor le pasa como a mí predico y predico y después preguntan pastor esto es bueno pero si que yo lo predico el que viene a la iglesia escucha pero sale igual Dios está llamando a reflexionar hoy y se está diciendo debes esperar mi venida con ánimo unido con amor con paciencia con sabiduría despojándote de ese viejo hombre que está viciado conforme los deseos y cañosos demostrando que yo te lavé con mi sangre presentándote fiel a mí en todo no es el pastor de esta iglesia la que salva pero Jesús y esta iglesia se la dio Dios a ustedes porque Él quiere salvar a la iglesia y puso un pastor para dirigirla hay gente que no le gusta algo del pastor y lo primero que hace es condenarlo y matarlo nunca ora por él y pregunto ¿pasará esto aquí también? ¿pasará esto aquí también? yo tenía un pastor que todavía ama a mí me gustaba alabar a Dios con rosa ¿a cuánto le gusta eso? y yo preparé a mis hijos a la familia y a todos los llevé con pandereza a la iglesia y formamos un coro espiritual en la parte de la iglesia aleluya gloria Dios santo y le dice los viejitos que estaban en la iglesia por favor que se callen la boca los hermanitos dice el otro es que están en su primera monoprita se le acaba yo quería que la iglesia que viviera me fui a la calle a evangelizar buscar alma a mí no me importaba predicar en la iglesia me importaba que la iglesia viniera lo que Dios quería que viniera la gente que me conocía me decían el chino porque era malo chino no me digan que te convertiste a los lobos esto es loco así que te vengo a buscar esto es loco la gente que me pagué los tíos con ellos los vio a buscar se ponían y aquí me vienes me vienes a matar no, no, no vengo a decirte que te amo que Cristo me gané muchas almas para Cristo pero la iglesia no quería tuya y un día me dieron una carta y me dijeron sé que tú eres pentecostal pero no metodista toma gracias por estar aquí y pusieron bendecimos a Víctor a donde quiera que vaya pero él es pentecostal no, no metodista y por mí lloré que mí porque amaba mi iglesia pero yo me fui porque me botaron pero no porque me enojé con el pastor ¿se están oyendo? yo da ministerio a los fieles no a los vagabundos ¿me entendieron? cuando Dios me sacó porque dije señor me sacaste yo lloré buscando una iglesia y la gente venía y me dice pero es que hace una iglesia no señor yo no estoy preparando decía que hay algo maravilloso el espíritu que me dijo que voy a preparar para lo que quiero hacer llevo en la misión 35 años sirviéndole a Dios predicando abriendo obras dejando pastores predicando que Cristo viene no me voy a cansar hasta mi muerte o en el levantamiento donde esta muerte tu alijón donde tu esfuerzo tu victoria que no has podido detener al Cristo de la victoria tampoco nos detendrá nosotros pocas en pie quiero que cierres tus ojos un momento y ahí en tu corazón ahí en tu corazón en lo profundo de tu corazón quiero que medites un momento y le preguntes a tu alma estás dispuesta a bendecir al Dios de los cielos David le dijo bendice alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios la obligó obliga tu alma en esta mañana y dile voy a bendecir al Rey quiero que vengas al frente quiero orar por ti para la fortaleza para tu preparación para el encuentro personal con el Rey Jesús viene Él conoce tu corazón Él conoce tu caminar conoce tu vida personal Él está aquí el Adonai el Mesai Él es el Rey Él es el Rey mi esposa canta una canción que me quiten todo ¿verdad? minutos tres veces ¿se lo saben? ¿eh? que me quiten todo ¿se lo saben? cántenla que me quiten todo pero no su presente todo pero y me νo esto menos dos ¿verdad?